Oh, 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 él lo va a hacer Si lo pillen por la calle, dice Si lo pillen por la disco, dice Si lo pillen por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, me dice, yo sé que está revuelta Tú quieres que te dé la cintura completa Tú quieres que te vayas y que te cambie la puerta Puta, puta, chupula, puta A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba